De tintes románicos y góticos se nutre también la ermita de Nuestra Señora del Socorro, que data de entre los siglos XII y XIII. Comenzó siendo una capilla anexa a la hoy desaparecida Iglesia de San Pedro. Sin embargo, tras la caída de los muros de la Iglesia contigua, logró mantenerse en pie como templo autónomo, permitiendo preservar algo del patrimonio que perteneció a los sanjuanistas, posteriormente conocidos como la Orden de Malta. La Iglesia de San Pedro